Hoy en Mundo Cristiano Una nueva ola de persecución religiosa en China está preocupando a los pastores de este país. En un reportaje especial les mostraremos qué sucede entre la Iglesia y el gobierno. La agenda liberal en Latinoamérica está amenazando con desaparecer los principios bíblicos del marco ilegal. Conversaremos con algunos líderes de la Iglesia que están luchando para que esto no suceda. El aborto seguirá siendo ilegal en Argentina. Veremos de cerca la fiesta que se vive en este país. Bienvenido a una nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. En los últimos meses, China se ha enfrentado a una nueva ola de persecución donde muchas iglesias han sido destruidas e incluso muchos pastores y sus familias han tenido que huir del país. En el siguiente reportaje conoceremos las historias de quienes viven de cerca este vituperio. Bajo el mandato del presidente Xi Jinping, el líder más poderoso de China desde Mao Zedong, los seguidores cristianos están viendo cómo sus libertades se reducen drásticamente, incluso cuando el país muestra un renacimiento religioso. Expertos y activistas dicen que a medida que se consolida su poder, el líder chino está librando la supresión sistemática más severa hacia el cristianismo en el país, desde que la libertad religiosa fue incluida en la Constitución China en 1982. El liderazgo está viendo a todas estas congregaciones cristianas como una especie de amenaza que podría surgir en un escenario determinado. Y creen que las fuerzas extranjeras, los Estados Unidos, los misioneros, etc., desean despertar una revolución. La supresión del cristianismo es parte de un impulso más amplio del líder chino para infundirles características ideológicas a todas las religiones de la nación, como la lealtad al Partido Comunista. Esta primavera se introdujo un plan quinquenal para fortalecer la cultura china en el cristianismo en particular. En los últimos meses, los gobiernos locales de todo el país han cerrado cientos de iglesias de casas cristianas privadas. En este letrero, un aviso dice que no se permiten menores dentro, y en este otro se advierte que menores y trabajadores del Partido Comunista no pueden entrar, al menos que sea su deber. Y es que la entrada de niños y miembros del Partido Comunista está prohibido en las iglesias y se conoce que un municipio ha alentado a los cristianos a reemplazar los carteles de Jesús por retratos del presidente Xi Jinping. Después de que Jin Mingri, un destacado pastor, rechazó la solicitud de las autoridades locales para instalar cámaras de vigilancia dentro de su iglesia en Beijing, la policía cuestionó individualmente a cientos de miembros de esta congregación de más de 1.500 personas. Probablemente sea el mayor incidente del gobierno que usa el poder público para ejercer presión sobre una iglesia doméstica en los últimos 10 años, y todavía continúa hoy. Los miembros de esta congregación enfrentaron amenazas y a muchos se les pidió que prometieran dejar la iglesia. Algunas personas incluso perdieron sus trabajos o fueron desalojados de sus apartamentos alquilados porque la policía intimidó a sus jefes y propietarios. Por supuesto, por un lado, los miembros de nuestra iglesia están aterrorizados porque en China el gobierno o la policía los perseguían y aplicarán una gran presión, como si se unieran a organizaciones ilegales. La presión ha empujado a varias docenas de pastores y sus familias a huir a los Estados Unidos en los últimos años. La esposa de un pastor que está bajo arresto domiciliario se fue a Texas hace aproximadamente un año, luego de que las autoridades advirtieron que sus hijos podrían tener problemas para obtener una educación en China. Es doloroso. El gobierno dice que tenemos libertad religiosa, pero en realidad no hay libertad en absoluto. Ella dijo que a los miembros de su iglesia en China se les prohibió bautizarse e incluso se interrumpió un simple servicio en Navidad. Nueva ola masiva de persecución ha estado sucediendo en China. Es decir, estoy hablando de que cientos de miles de iglesias fueron cerradas. Hablaron de que los pastores estaban siendo arrestados, la reunión de oración estaba siendo allanada, e incluso sentenciada a 13, 10 años. Las autoridades una vez toleraron en gran medida las iglesias protestantes no registradas que surgieron independientemente del Consejo Cristiano Oficial, tomando medidas drásticas contra algunos y permitiendo a otros crecer. Hemos visto como las iglesias han sido demolidas a la fuerza y los cristianos han sido sentenciados a 10, 13 años por una sencilla y pacífica casa de oración en sus hogares. El número de creyentes chinos se ha duplicado en dos décadas, a un estimado de 67 millones de cristianos, un número que se espera que crezca para convertirse en la población cristiana más grande del mundo. Este rápido crecimiento ha alterado los nervios del gobierno chino. Incluso las iglesias protestantes ya registradas en el Estado no se han librado de un control más estricto. Hola amigos de Mundo Cristiano, ¿qué tal si hacemos un repaso por lo que ha sucedido en la iglesia durante los últimos días? En 18 meses podría ser oficial el matrimonio gay en Costa Rica. La Corte Suprema de Justicia de este país analizó una sesión de dos recursos de inconstitucionalidad contra las normas que prohíben el matrimonio y las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. En ambos casos, la Corte declaró que las leyes eran inconstitucionales. De conformidad con una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces abrieron además un plazo de 18 meses para que sea la Asamblea Legislativa la que ajuste el marco jurídico costarricense según el fallo de la Corte. Los partidarios y los opositores de legalizar el aborto testificaron recientemente frente al Supremo Tribunal Federal de Brasil. La discusión ante la Corte es si se permitirán abortos por elección durante las primeras 12 semanas de embarazo. Brasil es el país conservador con la mayoría cantidad de católicos en el mundo y religiones evangélicas de rápido crecimiento. Ahí el aborto es ilegal y se castiga hasta con tres años de cárcel. Existen tres excepciones si la mujer fue violada, si el embarazo pone en peligro su vida y si el feto tiene muerte cerebral. Ahora hacemos una pausa pero no se despegue que tenemos aún más información aquí en Mundo Cristiano. La agenda liberal en Latinoamérica está amenazando con desaparecer los principios bíblicos del marco legal. Conversaremos con algunos líderes de la Iglesia que están luchando para que esto no suceda. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV en Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. La agenda liberal en Latinoamérica ha tomado fuerza poniendo en riesgo los principios cristianos. temas como el aborto que se han visto inmerso en el debate de los gobiernos suramericanos o la unión entre parejas del mismo sexo ha dado mucho trabajo para la Iglesia. Es por esto que vamos a conversar con el pastor Alejandro Rodríguez un gran impulsor de la lucha contra el aborto que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Buenos días, pastor. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Pastor, ¿qué está pasando en Latinoamérica? ¿Por qué se están dando estos movimientos? ¿Por qué están tomando tanta fuerza? Bueno, hay varias razones. Por un lado, algunos sectores de ideologías de izquierda, como no han prosperado la ideología, la izquierda, digamos, económica, esto es como se pretende establecer una revolución cultural que tiene que ver con romper todos los sistemas establecidos, desde el matrimonio homosexual, la ideología de género, el aborto, la pedofilia, la despenalización de las drogas. Y esto es parte de una agenda global. Lo que sucede es que ahora a nosotros lo que ya ha pasado en Europa nos toca vivirlo en carne propia a nosotros. Es toda una serie de... Es una agenda concatenada, hilvanada en todo nuestro continente, presiones también de organismos internacionales. Cuando tuvimos la votación el otro día aquí en el Congreso, en el Senado, el día anterior la contratapa del New York Times, que algunos dicen que tiene un valor de hasta un millón de dólares, daba un impulso de organismos como... No recuerdo ahora... Amnistía Internacional, apoyando la sanción del aborto, ¿no? De la ley del aborto en Argentina. Entonces esto es parte de una agenda global con varios intereses, pero que hoy nos cae a nosotros como continente. Pastor, ustedes acaban de pasar una experiencia fuerte con respecto a esto. ¿Cómo fue toda esta organización? Bueno, otra vez, las presiones internacionales, la militancia de lo que aquí se conoce como el movimiento Los Pañuelos Verdes, comenzó hace varios años, aunque el emblema del pañuelo verde se conoció básicamente en este último año. Pero es una agenda que venían trabajando de hace por lo menos 13 años, tratando de introducirlo en el Congreso Nacional, en las dos cámaras. Nosotros comenzamos como pueblo de Dios, creo que hay varias lecciones que estamos aprendiendo. En primer lugar, mirar no solamente lo que pasaba en nuestras congregaciones, sino que fuimos llamados a hacer una iglesia que fuera levadura en medio de la masa. En segundo lugar, humillarnos delante del Señor. Y en tercer lugar, comenzar a orar juntos y a buscar estrategias juntos en un movimiento de unidad de distintos sectores de la iglesia evangélica. Así que para la jerarquía católica era un poco difícil involucrarse por todos los cuestionamientos sobre las conductas de muchos sacerdotes en cuanto a todos los temas, escándalos de pedofilia y todo eso. Pero nosotros tuvimos hace pocos días, tras el 4 de agosto, una movilización en el Obelisco de Buenos Aires que se preparó en veintipocos días. Fue algo sobrenatural. Tuvimos más de medio millón de personas allí. Se hicieron movilizaciones previas en más de 200 ciudades de nuestro país, algunas con 50.000, otras con 20.000, con 5.000, con 100.000, y la iglesia y la ciudadanía involucrada. Entonces, esto fue un golpe fuerte a toda la sociedad y entendemos que los primeros beneficiados fuimos nosotros como iglesia para salir como de cierto letargo, de cierta indiferencia, de mirar que hay un llamado de Dios para que esta generación pueda también tener sus propias conquistas espirituales. Así que el Señor nos dio esta emblemita de los pañuelos celestes que ya existían en medio nuestro que fue generado dentro del pueblo de Dios, este pañuelito celeste. Y aún las organizaciones pro vida, otras que no tienen historial evangélico, que vienen de otros trasfondos, todos lo han adoptado, senadores, congresistas, artistas, periodistas, y esto ha sido un elemento explosivo en el buen sentido de la palabra que hoy que hizo cambiar una votación que parecía perdida. En la Cámara Alta se dio vuelta, yo creo, por la movilización del pueblo de Dios. Claro. Pastor, usted nos hablaba de indiferencia de la iglesia y es que esto se ha traducido como una pérdida de fuerza de cómo venía la iglesia. De repente la iglesia se queda como dormida, ¿verdad? Se siente una indiferencia ante lo que está pasando en la sociedad y justamente sucede esto, que es lo que usted nos está hablando. No es lo que hemos visto en otros países de Latinoamérica. ¿Cree usted que ha perdido fuerza la iglesia o, como usted dice, está indiferente ante las cosas que suceden? Yo creo que... Yo no sé si ha perdido fuerza. Lo que puedo decir desde mi observación del continente, me toca estar en más de 70 países y tratando de aprender lo que vive la iglesia en cada país y en cada continente, lo que quizás he observado es que es un camino nuevo. Son áreas nuevas, caminos donde no habíamos caminado antes. Recordemos que por muchos años parte de nuestra enseñanza fue Cristo viene pronto, no te metas aquí, no entres a la universidad, no hagas esto, solamente hay que dedicarse a evangelizar o a otros somos el pequeño pueblo muy feliz. El Señor nos ha ido llevando gradualmente a entender que quiere levantar a su pueblo en diferentes áreas de la sociedad. Entonces, también esto ha sido un cambio de paradigma en el pueblo de Dios. O sea, fuimos fuertes pastoralmente, fuertes en tarea de evangelización, fuertes en tarea luego en el área de misericordia, ministerios de compasión, luego comenzamos a meternos, hablo generalmente, ¿no? En la educación, abriendo escuelas cristianas, cristianas, pero habíamos entrado muy poco y nada en todo el área de leyes, en todo el área de cosmovisión bíblica. Entonces, todo esto es un... de la transformación integral de una sociedad. Todo esto es un camino nuevo donde estamos ganando experiencia y sí, en muchos aspectos estábamos mirando también para adentro. No nos olvidemos que el pueblo cristiano evangélico que ha crecido mucho en estos últimos 30 años en Latinoamérica ha experimentado también una movilidad social ascendente. Antes teníamos pocos empresarios, pocos profesionales, pocos abogados cristianos. Ahora esto se ha multiplicado. Entonces, esa primera generación, segunda generación de cristianos involucrados en la sociedad también tiene que aprender a no perder esa militancia espiritual que creo que es lo que estamos ahora ganando en esta generación. Entonces, creo que es más que nada un camino nuevo que recién estamos caminando como iglesia del continente. Pastor, entonces, ante esta realidad que tenemos ahora en la iglesia, deberíamos como iglesia, ante estos movimientos, involucrar desde todos los sectores de los profesionales, desde los movimientos, como usted nos decía, en cada comunidad, ¿deberíamos como iglesia involucrarnos cada vez más en estos sectores? Absolutamente. Tenemos movimientos que se están generando, abogados por la vida, artistas por la vida, no solamente el tema de las dos vidas, del cuidar, porque acá no se trata de ir solamente contra el aborto. Aquí hay una problemática mucho más profunda que tiene que ver con la mujer en situación de vulnerabilidad. y así con las otras, todo el tema de ideología de género. Entonces, se están levantando abogados, empresarios, artistas, con una movilización increíble en todos los aspectos de la sociedad. Deportistas, y entonces, sí tenemos que promover muchas de estas iniciativas. Y nosotros, los pastores, también es un nuevo tiempo para nosotros, y lo pongo en esta frase, en esta generación, nosotros tenemos que aprender a pastorear a aquellos que nos van a liderar. A pastorear a aquellos que nos van a liderar. O sea, nosotros, estar como apoyando, cubriendo, cubrir a ellos sin controlar, liberarlos sin abandonarlos. Que haya libertad, pero sin espíritu e independencia. Entonces, tenemos una fuerza de jóvenes, de ancianos, de gente que no son pastores, pero que tienen que ir a la vanguardia. Y nosotros, estar allí, cubriéndoles, sosteniéndoles, pastoreándoles. Entonces, también es un nuevo paradigma para la iglesia, una iglesia absolutamente movilizada. Desde los niños, los ancianos, la iglesia en la calle, la iglesia en el parlamento, la iglesia en los teatros, la iglesia movilizada, metida en todos lados. Así que, esto es muy inspirador. Yo creo que Dios nos está dando una enorme oportunidad de ser una iglesia en movimiento. Y no estar mirando tanto, nosotros decimos, la pelusa en el ombligo. La pelusita que tenemos ahí en nuestro ombligo o en el ombligo del otro. Sino, dedicarnos a ser esa iglesia militante, militante, movilizada, perseguida también, porque son los tiempos, la persecución ideológica que está llegando, lo estamos experimentando en varios países. No solamente el ISIS que te pone un adal, un revólver en la cabeza, sino la persecución ideológica, económica y social. Pero, esto nos, la persecución siempre purificó la iglesia. Así que, creo que es un tiempo extraordinario con un potencial maravilloso. Y maravilloso este mensaje, Pastor, de un reto para los pastores, ser pastores de diputados, ser pastores de los ministros, ser pastores de los presidentes, definitivamente es todo un reto. La forma en la que usted lo está planteando, tenemos por delante muchísimo trabajo. Gracias por este testimonio de lo que ha sucedido en Argentina. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Mundo Cristiano, Pastor. Déjame decirle una ultimita cosa. Oren por nosotros, porque desde el Poder Ejecutivo ahora se está impulsando una reforma al Código Penal y lo que no se cambió, no pudieron cambiar a través del Parlamento, lo quieren introducir dentro de la reforma del Código Penal de cambiar el tema, este asunto de la ley del aborto. Así que seguimos en batalla aquí por esta y por todo lo que Dios tiene para nuestra querida Latinoamérica. Claro que sí, motivamos a toda la Iglesia para estar intercediendo orando por todo esto que no solamente como decíamos Argentina está pasando sino muchísimos países. Gracias Pastor Alejandro. Un placer, Dios les bendiga. Era Alejandro Rodríguez quien nos coloca en perspectiva acerca de los retos que enfrenta la Iglesia en Latinoamérica. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más de Mundo Cristiano. A nadie nos gusta esperar y menos si se trata de hacer fila o cola en un banco en la estación del bus o inclusive en nuestro restaurante favorito tratando de esperar la orden para que nos llegue a la mesa. Nos preocupamos porque nos dejen hablar más que lo que escuchamos de los demás. Nos preocupa muchísimo lo que dicen a espaldas nuestras y nos preocupamos muy poco por lo que nosotros decimos a espaldas de los otros. La verdadera felicidad se encuentra en dar, hacer y escuchar a los demás. Nuestra actitud realmente refleja lo que somos hoy, la huella que dejamos y por lo que queremos que se nos conozca mañana. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. El fútbol desata todo tipo de pasiones. Muchas personas han podido sacar gran beneficio de esto, pero otros más bien se han visto tentados y hundidos. Les presentamos una historia para reflexionar. Detrás de cada gol, de cada celebración, de cada triunfo, el fútbol esconde historias antideportivas. Mucha droga, alcohol, placeres, la corrupción. Víctor Turcios, excapitán de la selección sabadoreña, tuvo un ascenso exitoso como futbolista. A corta edad me convertí en uno de los jugadores con proyección a futuro. Pero rápidamente conoció lo oscuro del deporte. Algunos padres que son tan apasionados están dispuestos hasta a vender a sus hijas para que esté con un jugador de fútbol porque de esta manera como que ganan prestigio en la sociedad. Las injusticias del medio futbolístico también comenzaron a desilusionar a Víctor Turcios. A veces jugadores con familias e hijos, los dueños de los equipos no les importa si ellos han comido, no les pagan su salario a tiempo y todo esto a mí me conmovía y yo decía eso no está bien. Su buen desempeño en la selección salvadoreña llamó la atención de grandes clubes de fútbol pero el éxito no iba acompañado de felicidad. Yo pensé que logrando estos sueños, la fama, el dinero, la selección, pensé que iba a lograr llenar ese vacío. En medio de ese convulsionado ambiente la falta de Dios en su corazón aumentaba su soledad. Cuando ya salía de la cancha de fútbol y estaba en mi cuarto ya había desaparecido aquella emoción, aquel ambiente entonces me queda claro que todo esto es muy temporal, es muy pasajero y no es permanente. Turcios fue contratado para jugar en un club de Finlandia donde obtuvo dos campeonatos y una experiencia que lo marcó. Cuando menos acordé estaba de rodillas, estaba temblando, llorando, estaba pidiéndole perdón a Cristo que me salvara, que me liberara, que el fútbol, los placeres de esta vida, los amigos, la fama, no habían podido llenar el vacío que había en ese joven. Días después llegó una difícil prueba. La selección salvadoreña la investiga FIFA. Dios le dio el valor para destapar un escándalo a nivel mundial. Públicamente declaré que habían ciertas cosas que estaban pasando en la selección que no eran normales. Turcios declaró que sus compañeros de selección habían vendido partidos durante muchos años. Yo ya era un cristiano, un hijo de Dios, que si yo no hablaba estas cosas, entonces yo era cómplice, copartícipe con aquellas personas que andaban haciendo estas cosas. Sus declaraciones hicieron llevar a prisión a una peligrosa mafia mundial de amaño de partidos. La Interpol que me abordó en Finlandia pudo darme a conocer que estas personas son personas muy peligrosas y que están dispuestas a hacer cualquier cosa. Por supuesto, mi confianza estaba en Dios y hasta el momento así ha sido. En la cima de su carrera y con un futuro prometedor, recibió el llamado y decidió dejar ese ambiente descompuesto. Había dentro de mí un deseo profundo de predicar la palabra de Cristo. En la actualidad, Víctor Turcios predica la palabra y la vive a plenitud. Ya estoy lleno, el vacío que yo tenía ya está lleno. Con Cristo estoy completo. No necesito fútbol, soy feliz, tengo paz, tengo gozo, el fútbol no me dio nada de esto. No siento deseo por volver al fútbol, sino que Cristo me llena y eso es suficiente para mí. los votos y lo que enseña la justicia. Antes de irnos, queremos dejarles las impresionantes imágenes de las multitudes celebrando el rechazo del aborto por parte del Senado en Argentina. Miles de personas esperaron los resultados de los votos del Senado y después todo fue una fiesta entre la Iglesia y algunos sectores conservadores. Esto duró toda la noche y hasta la fecha algunos siguen celebrando. Este episodio fortaleció la fe en Dios de muchos argentinos. Veamos las reacciones de algunas personas. definitivamente esta es una razón para celebrar y esperamos poder contarles de muchas de estas experiencias en el resto de Latinoamérica. Hemos llegado al final de esta edición. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios le bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!